Muy buenas tardes. ¿No les parece a ustedes un poquito curioso que el gobierno de España, ahora de repente, de manera sorpresiva, un día 2 de mayo de 2022, festivo de Madrid y nuevas comunidades autónomas, convocase de manera sorpresiva a las 9 y media una rueda de prensa sin explicar el motivo? Claro, sí. Luego, efectivamente, ellos dieron las razones por las cuales convocaban la famosa rueda de prensa, porque dijeron que es que han descubierto que los móviles de Pedro Sánchez y de Margarita Robles han sido aspirados. No sé, me suena sospechoso. O sea, en plena vorágine del espionaje a los independentistas, ahora de repente me saltan con que han sido Pedro Sánchez y Margarita Robles espiados. Uy, uy, uy. Esto de ponerse víctima me suena a mí a algo. ¿Ustedes se acuerdan de las famosas cartas con bala? Que le enviaron a Marlaska, a Pablo Iglesias. A Reyes Maroto. ¿En qué quedó todo aquello? ¿Eh? ¿Se acuerdan ustedes en qué quedó aquello? Pues no, quedó en nada. Porque la investigación, ahí, se perdió, se perdió por ahí, por los despachos. No ha habido nada. La justicia dio carpetazo y aquí parece ser que nadie, nadie ha tenido el más mínimo interés en seguir sabiendo la verdad. Pues esto me suena exactamente a tres cuartas partes de lo mismo. A que de repente el gobierno, para echar una cortina de humo, dice, pues nada. Ahora, para despiar la atención con el tema del espionaje de los separatistas, decimos que también que a Pedro Sánchez y a Margarita Robles los ha espiado el gobierno. Y así, además, con preinitación, madrugosidad y alevosía. Y luego pretenden que nos lo creamos. Luego dicen que no, no, Bolaños. No, no, que estamos en una plena democracia y que vamos a dar todo tipo de detalles. Y en cuanto a los periodistas le hicieron dos preguntas, rápidamente cogieron y dijeron, corta, corta, que esto se nos va a descubrir aquí el chiringuito. Así que, sinceramente, que hay que que les diga, no me creo ni una sola palabra del señor Bolaños, ni me creo nada del espionaje a Pedro Sánchez. Insisto, esto me huele como lo de las balas a Marlaska y a Pablo Iglesias, que nunca, nunca, nunca se supo realmente quién estaba detrás de esto. Y sobre todo, cómo se admitió ese tipo de documentación, ese tipo de envío, se admitió en Correos. Cuando está más que constatado que Correos no admite ese tipo de envíos. Y tiene muchos sistemas para detectarlo antes de que lleguen al interesado. Correos no admite ese tipo de envío.